. . Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo picheo. Yo perreo sola. 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 Ok. Ok. Ey. Ey. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las ninas quieren con ella. Tiene más de 20. Me enseñó la cédula. Ey. Del amor es una incrédula. Ella está soltera. Antes que se pusiera de moda. No creen amor de esta morfoda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa. Y que se joda. En el perreo no se quita. Fumi se pone bellaquita. Ella masita necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. 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 Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borrachi loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Perreo sola Yo 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 perreo sola